Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa UTV Deporte. Hoy día, junto a nuestro compañero, que viene un poco enfriado, mucha piscina, mucha piscina. La semana pasada estuvimos en otro ambiente, agradable, con un paraje muy bueno. Hoy día no, hoy día nuestro director nos hizo volver al estudio porque ya nos partamos muy mal. ¿Cómo estás Osvaldo? Un placer en saludarte. Muy bien, te saludo, te deseo un buen año, René, espero que te haya un año lleno de éxito. En lo laboral y también en lo deportivo. Bueno, no, 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 no. Igual, no, 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 no. Bueno, estoy un poquito complicado de un pequeño recidio, pero eso no impide que el día estemos acabando haciendo el programa. Eso. Este es un periodo bien especial, enero y febrero, pero tan clemente, lamentablemente no, no, lamentablemente. Para bien, tiene actividad deportiva. Tenemos liguilla, tenemos liguilla de finales de la historia, tenemos, después se inicia la copa Anfali regional de Serio Honor, no, no sé, ¿cuándo tiene vacaciones usted? Bueno, no tengo vacaciones, del deporte no lo va a dar vacaciones, porque tenemos la liguilla, tenemos harto material. Y parte de ello, tiene relación con los invitados que hoy día tenemos en el programa. Hoy día tenemos, tenemos dos grandes invitados que, bueno, son campeones, nosotros tenemos puros campeones en el programa, así que, Ricardo Valenzuela y Álvaro Molina, campeón en primera serie del Club Deportivo Flor del Llano. ¿Cómo están muchachos? Un placer tenerlos acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, ahí está parte del plantel del Club Deportivo Flor del Llano, a quien saludamos a sus hinchas, a los dirigentes, y por supuesto al plantel también, ellos son los representantes del plantel, pero por supuesto a todo el plantel. Vamos a descubrir que aquí tenemos a los goleadores del equipo. Ah, muy bien. Y eso, a media máquina, ese de todo el campeonato, goleadores. Pero también tenemos con nosotros a McLean, nuestros pisadores, Seguridad C4, Elías Vistoso y The Streaming, el entrenamiento y rendimiento que hace posible que estemos con ustedes al aire. Un saludo también a nuestros amigos, colegas de parte del equipo, que hoy día tienen que trabajar en sus labores. No están acá, Marcos Meya, Dorot Leo y Angie también, que se integró el otro día. Un saludo para Angie, que también es parte de UTV Deportes, así que lo hacen muy bien. Y hoy día vamos a ver en la programación de la liguilla, después de una serie de cosas importantes que se nos vienen. Hoy día estuvimos programando el día, como consultando para el día sábado, cuando se va a jugar la primera fecha de la liguilla, y nos dicen, sí me dicen, pero, no un problema, beca no va al canal, todo eso, pero tiene que hablar con Osvaldo Macías. Porque él te agarra, bueno, y entonces, oye, pues es nuestro colega, y nos dicen, no, esto se tiene que estar liberado, de general. Claro. Sí, lo que pasa es que el día sábado 7 comienza la liguilla para definir los segundos cupos de Copa Regional, de la Asociación de Fútbol de San Clemente, y por supuesto, como estamos colaborando con la Asociación, va a haber una producción del evento del torneo. La prensa que quiera asistir, las personas que quiera ser parte del staff, tanto de producción, o de todo lo que significa el torneo, la liguilla en este caso, va a recibir una credencial para poder exceler. Así que, ustedes como canal, por supuesto, nosotros que somos parte, yo voy a tener doble rol, voy a estar ayudando a la Asociación y a la vez. Y nosotros queremos, estamos viendo acá con el director de transmitir el partido de Serie Honor el día sábado. Exacto. Así que en eso estamos. Súper, y hay que recordar que el domingo también sigue la liguilla con los cadetes, el horario cadete, en la mañana. Así es. Bueno, y... Empecemos a conversar con el torneo y se van integrando con nosotros después, a medida que vamos a desarrollar los programas, van a ver otras noticias que queremos saber, que ustedes también lo vean ahí. Cuéntenos, ¿qué se siente ser los campeones en primera serie? Porque los años anteriores algunos estuvieron ahí, perdieron definiciones, y hoy día, este año, campeones. Es una satisfacción muy grande, porque llevamos alrededor de tres años luchando por salir campeones, por darle la alegría al club. Y este año lo pudimos lograr, y en el campeonato largo, que es más complicado, entonces estamos muy contentos por el logro. Como dice nuestro compañero, que es verdad, fue un campeonato largo, desde el primer momento dijimos nosotros ya, queremos salir campeones al tiro, o sea, no queremos ir como a la liguilla, porque todos sabemos que entrando a la liguilla, creamos una serie enorme, no puede pasar y se parcha con la primera. Así que va a ser como más difícil, va a estar más complicado, así que preferíamos al tiro salir campeón de momento. O sea, planificaron, hicieron una planificación como equipo, de que su objetivo era este, y por suerte para ustedes, y por el trabajo que hicieron, lo lograron. Ese fue nuestro objetivo, y lo cumplimos, muy bien. Oye, yo, yo, alguna de estas caras las he visto en otras instituciones, ya los conocí en otras, que, que, ¿cómo llegaron a Floriano? ¿Cómo llegaste? Yo antes estaba en la San Máximo, y estuve de cadete, harto tiempo, ya después se disolvió, se fue a los rurales, y ahí fue donde me acogió a la Flor del Llano, ya que tenía como un familiar igual ahí. Así que ahí me empecé a unir, y ahí fue traspasando el tiempo, y ya llevo harto año ya, ahora, la Flor. Yo llegué a Flor del Llano cuando tenía como 10 años, creo. Bueno, yo no soy de Flor del Llano, yo vivo, no sé, en Talca, Mercedes, de Mercedes hacia adentro, en el oriente. De allá... También lo teníamos ya nuestros especialistas, que se preocupan de los invitados, ahí tenemos los goles, los tienen en el tiro, no sé, son de tal parte de esa serie. Tienen la ficha completa. Sí, completa. Mira, te quiero invitar a que veamos la tabla de posiciones de la serie primera, para que veamos cómo terminó Tetoneo, y cuál fue el resultado final de todos los equipos, en el fondo, aquí tenemos a los campeones, pero en la gráfica vamos a mirar cómo terminó. Fue bien peleada. Sí, eso habla de una categoría bastante reñida, ¿no? De hecho, el campeonato se definió en el último partido. En el último partido. O sea, si nosotros empatábamos o perdíamos, Mariposa tenía la chance de jugar la final con nosotros, o salir campeone ellos. Sí, pero Mariposa creo que tuvo un mal resultado en esa fecha, ¿cierto? Y usted un resultado posible. En la fecha anterior, Mariposa creo que empató con Racing, y ahí ya... Ahí dependía la última fecha solo de nosotros. En la fecha anterior, como habían dicho, estaba jugando Racing versus Mariposa, y nosotros estábamos jugando contra Duago, si no me acuerdo. Nunca fue el último. Ah, no me acuerdo bien. Pero estábamos jugando ese partido, y al terminar, ya que terminamos un minuto antes, empezamos a preguntar al tiro, que cómo lo fue a Mariposa, porque al principio estábamos empatados, ahora Mariposa, Rodellano y San Clemente. Esos tres que estábamos peleando en la punta, y íbamos con los mismos puntos y todo. Lo enteramos que San Clemente había perdido, y después preguntamos a algunos amigos de Mariposa y todo, para ver cómo iban. Y ahí lo enteramos que empataron a tres con Racing. Así que igual nos pusimos contentos y esperar al siguiente partido para ganarlo y salir campeón. Para poder definir. 32 puntos, la gráfica nos indicaba, 32 puntos el campeón, 30 Mariposas, 30 San Clemente. Muy cerquita, 2 puntos solamente. Ellos entran a la Liguilla este fin de semana, al igual que Independiente con 25 y Racing con 24. ¿Qué opinión nos podrían dar ustedes de los cuatro equipos que entran a la Liguilla? Yo creo que va a ser una Liguilla muy peleada, ya que los cuatro clubes que clasificaron a la Liguilla tienen un muy buen plantel. Yo creo que desde estos últimos años, cada vez la Serie Primera tiene mejor Serie en todos los clubes, como que cada vez está mejor, cada Serie, no solamente la Primera, sino que también la Segunda, Serie Honor, y como que cada vez se va mejorando, entonces el campeonato está cada vez más reñido, y muy buena la Liguilla. ¿Cuál de esos cuatro equipos fue el que más les complicó a ustedes? Yo creo que todo, porque realmente, no es por decirlo, en los partidos más fáciles, pero como que los partidos con los tres de abajo eran los que eran menos reñidos, pero con los cuatro que clasificaron a Liguilla fueron partidos muy peleados. No hubo un resultado así como abultado, sino que era... Muy apretado el partido. Siempre dice que las primeras series, muchos que bajan de Serie de Honor, llegan a las primeras series, y algunos son buenos, buen nivel. Claro. Eso es lo importante. Usted, ¿cómo, vamos a hablar un poquito de ustedes, ¿qué persona los ha motivado, quién los llevó, quién los subió a Serie adulta, después de caer, ¿de quién tiene sus recuerdos ahí? ¿Cómo llegaron a los adultos? ¿Se acuerdan? ¿O si pasaron de Juvenil a qué serie? ¿Si recuerdan más o menos el cambio que hicieron? Yo en Flor del Llano terminé la serie, cuando estábamos Juvenil, nosotros igual salimos campeones. Bien. Y la mayoría de esa serie subió a Serie de Honor, y yo estuve un año sin ir, después de salir de Juvenil. Entonces, después volví, después de un año, volví a segunda. Juegué una temporada en segunda, y después subí a primera. Y ahí he estado los tres años, en primera, luchando por los campeonatos realmente, porque de los tres años he estado ahí, luchando el primer lugar, o la semifinal, pero siempre hemos estado ahí, arriba. ¿Y tú, Ricardo? Yo me acuerdo que la última vez estaba en Juvenil, y de Juvenil la había pasado a primero o a Serie de Honor, me habían subido al tiro. Parece que me habían subido al tiro a Serie de Serie de Honor. De Serie de Honor, después me bajaron a primera, y de ahí he estado como subiendo y bajando casi todo el rato. ¿Y por qué se asensó ahí? Uh, por muchas cosas, de repente. Así que es como que he estado de repente en Serie de Honor, de repente en primera y así y todo. ¿Pero este año cómo te sentiste en la primera jugando? Bien, igual. Bien, porque como le digo, la Serie, como habían dicho antes, la primera era tan como más completa, estaba más competitiva, y eso es lo que más me gusta a mí, que estuvieran bien competitivos. Es verdad que, bueno, tú eres el goleador del equipo, pero a mí me contaron que había alguien en el medio campo que decía que tú fuiste goleador por todos los pases que él te dio. ¿Es verdad o no? Uh, sí, aquí mi compañero. Sí, no, él, le gustaba como de bordar por la banda y tirar al centro. Y yo, a mí me gusta como buscar como la espalda al jugador porque me gusta ser como veloz, agarrar como la velocidad, no, y que el tiro pase. Sí, casi la mayoría de los goles fueron como contra los golpes, así. Fueron por contragolpes que él tiraba un pase en largo y iba a aprovechar lo despistar quizás de un defensa o algo. ¿Cómo definiría usted las habilidades que tienen? Por favor. Uh, la habilidad. Yo creo que la habilidad de él era hacer goles. Eso, eso sí que es importante. Es importante, es un equipo que se gana con goles. Con goles. Claro. Claro. Y, yo creo que yo personalmente me definiera como un habilitador porque en vez de más hacer goles yo habilito más de lo que defino. Claro. Y también yo por mí como la habilidad que más aprovecho de mí es como la velocidad. Ya que como que salgo como en picar aprovecho a ganar como en la carrera de defensa o todo. Y la de él yo creo que más la agarra que le da por así decirlo. Porque va en todas. Cualquier pelota ya sea disputa a todas él ya como que siempre está ahí. No sé si algún comentario has escuchado que las series de Florrellano siempre salían y me notaban solo contra golpe. Que así siempre jugaba Florrellano. ¿Todavía es así? Bueno, yo creo que en la serie primera eso cambió desde el año pasado. El año pasado la tomó una persona joven y quiso cambiar el estilo de juego de Flor del Yor por decirlo así porque como usted dice generalmente era así la pelota para arriba y vamos a ver si algo va a hacer pero desde ese año ya como que nos enfocamos nosotros en dar un juego que se vea lindo de afuera tocar tocar la pelota volver si es necesario girar todo cambiarla de lado empezar a tocar más la pelota ¿Cuál es la cualidad que ustedes le ven al plantel? ¿La cualidad que ustedes destacarían? Bueno el plantel de este año es distinto igual al del año pasado porque el año pasado nos subieron subieron como a 5 jugadores a serie honor igual y este año es doble mérito porque el 70% del plantel era juvenil es juvenil ahí tenemos el plantel ahí tenemos la imagen del plantel del plantel completo era el mínimo 9 juveniles super y en la garra la entrega y el compromiso porque era un era un compromiso de fin de semana fin de semana de todos los jugadores llegar 18 sabiendo que a lo mejor había uno o dos que no iban a poder jugar porque por la cantidad de cambios la competencia por el puesto entre todos una competencia sana y todos con las mismas ganas de salir campeones eso fue lo principal yo creo Ricardo y Alvaro también el programa es un programa que va en directo interactuamos con gente que lo está viendo así que aquí hay algunos saludos los vamos a ir leyendo para que ustedes a ver si conocen algunos Luis Flore dice un saludo al panel y un feliz año nuevo también para ellos y todos los amigos Luis Flore siempre está también si Jonathan Vasquez dice lo está viendo hola amigo de ustedes bien merecido al campeonato de Flor del Llano muchas felicidades un muy buen plátil saludos al Tatrán de San Clemente ahí lo está saludando Juan Raúl Salazar lo está viendo saludos Juan Andrés Barça también lo está viendo desde Peña Unión saludos Juan Núñez saludo al panel y en especial al goleador El Ricardo Ángel Cáceres Salazar buenas tardes un saludo al panel de TV y los invitados en especial a Ricardo lo conozco desde Chitito cuando jugaba por San Máximo saludos a su padre el Romeo muy buen defensor muy buen defensor el Ricardo en San Máximo un saludo al panel un feliz año nuevo a UTV Héctor Encina Luis Flores Buenas Pinas saludos Caceli Nelson Abendaño un saludo al panel del deporte se viene la liguilla el sábado ahí nos vamos a estar si Osvaldo nos deja entrar ahí vamos a estar por supuesto podríamos revisar la liguilla los muchachos que nos acompañen y vamos analizando cuéntenos cómo viene esa liguilla la primera la primera fecha en la primera fecha la liguilla se define en eliminación directa estamos hablando de la primera fecha que se juega en cancha de Racing el 7 y 8 de este mes la segunda fecha se va a jugar el próximo fin de semana en Maribosas y la final de los ganadores de las llaves se van a enfrentar nuevamente en Racing y ahí se va a definir el campeón el 20 y tanto claro el 25 me parece en la última fecha el 24 y 25 ahí estamos mira sábado 7 de enero de 2013 comenzamos con la serie adulto en serie de honor chicos les comento que la primera llave la define San Clemente con Chile Nuevo y en la serie Cracks Racing Club con Flor del Llano en la en serie senior también Flor del Llano el club de ustedes clasificó a esta fase se va a enfrentar en el clásico Santa Teresa Aurora ¿perdió el campeonato este año? claro ¿fue San Clemente? no es que igual perdieron varias fechas los senior creo que estuvieron en un campeonato por San Clemente si no me equivoco por la selección de San Clemente claro estuvieron jugando ese torneo paralelo entonces estuvieron jugando los dos torneos y ahí perdieron dejaron varios puntos en el canal miren en la primera serie se enfrentan Mariposas y San Clemente los que llegaron en el segundo lugar así es que aseguramos inmediatamente un buen buen bueno final de la vida claro una final anticipada de la guilla ¿qué opinión nos pueden dar de los dos clubes ya que ustedes los conocen de mejor manera? va a estar bien bueno el partido va a estar peleado harto ¿tiene algún preferido yo no? yo creo que ese partido fue muy bueno ¿cuáles son las cualidades que ven? tampoco hay que yo creo que siempre hay que no hay que desmerecer a Razzio Razzio siempre en serie primera ha estado ahí hablemos de estas dos series que son las de ustedes Mariposas ¿cuál es el tipo de juego que realiza el Deportivo Mariposas? el medio campo yo diría ¿sí? tocan mucho en el medio campo sí como un juego igual directo ¿juego directo? como que tocan el valor en el medio y de la nada al delantero ¿y el Deportivo San Clemente? San Clemente se parece un poco más al estilo de juego de nosotros bueno el que nos adaptamos en los últimos años como más el toque si es necesario que vuelvan al defensa al central y al rotar rotan pero va a ser un partido muy bueno dos estilos distintos entonces dos estilos distintos si bien es un buen partido Roney y finalmente en la segunda serie que es el primer partido en el fondo tengo una tabla el Chile Nuevo enfrenta al Deportivo Duavor así comienza la liguilla este sábado 7 en Cancha Racing no sepa que vayan empieza primero jugando la segunda serie la segunda serie exacto de final la serie honor la serie honor en el partido de fondo simplemente un Chile Nuevo ese sería el último partido va a estar muy bueno horario como toda la fecha normal menor como a las 18 o 1830 a las 12 cuando sí ustedes van a ir muchachos a ver algún otro partido o tienen compromiso ese día vamos a verlos todos yo creo vamos a ver a la flor del llana muy bien mire vamos a pasar porque en la liguilla no solamente se juegan adultos también se juegan los cadetes y en el domingo 8 es cuando se enfrentan los cadetes y acá tenemos en la gráfica cuáles van a ser los partidos vamos a comenzar por la C que es el lado de abajo San Clemente con mariposas y se va a ser el primer partido que abre la jornada de cadetes en la B se van a enfrentar Chile Nuevo y Santa Teresa de Aurora la serie A Santa Teresa de Aurora también en frente al Racing Club que sería local en esta fecha pero como vemos como en el liguilla es porque le tocó jugar ahí y las juveniles que estos son los jóvenes que ya van a pasar adultos es como la serie de proyección la serie de proyección claro mariposas y deportivo de abajo ¿tuvieron la oportunidad ustedes de ver cadetes? yo un poco a mariposas igual tiene hartos jugadores también conozco a hartos jugadores que también son bueno o sea realmente no ve cadete pero la mayoría de los juveniles en todos los clubes le están dando la chance en serie de honores entonces bien y en Flor del Llano ¿por qué en cadetes como que andamos muy bajo? yo creo que poca pocos niños yo creo que por ahí va porque está la serie C y para ahí se salta la serie juvenil entonces ya no está faltando gente en la B y en la O entonces yo creo que falta de de jugadores claro hay factores que son así incluso Florentiano no presentó jugadores en alguna serie porque no tenían plantel y al lado está el Santos de Reyes de Aurora que que hay muchos niños allá pero se quedan allá entonces cuesta estar en los oye igual es complicado que se cambien de la Aurora a la Flora y de la Flora a la Aurora pasa pero es complicado oye Ángel Cáceres Saludos desde desde su trabajo de estar en Mía del Mar allá no estaba viendo Ángel César Roble saludo a todos en especial a Ricardo el goleador Marcos Mella un abrazo al equipo también para Marco nuestro equipo Eugenio Flora lo está viendo un abrazo para Eugenio Olivia Cañete saludos Ricardo de su presidenta de Bella Unión mira ¿también la cura alta? ya ya vamos a conversar ese tema ahí después Marisa Monse lo está viendo saludos para Marisa Raquel Moya saludos a los chicos en especial a Ricardo mira Ricardo ahí de el fans de los chicos o pagó algo para que la saludaran mucho usted se va a hacer mi colega con los fanclaps si por supuesto mira vamos a seguir realizando la leguilla porque esto no termina este fin de semana sino que también tenemos la la siguiente fecha y la vamos a dar a conocer inmediatamente vamos como serían las posibles llaves ¿cierto? independiente aquí mira comencemos la segunda serie que es la de abajo de la gráfica Mariposas se va a enfrentar la unión independiente y la primera serie que es la de los muchachos invitados se enfrenta a Racing con unión independiente y nos vamos a tener un poquito acá para que analicemos a ambos equipos me imagino que bueno nos enfrentaron y tuvieron recién hicieron un comentario que le había que tener ojo con Racing ¿qué les parece este enfrentamiento acá? dos equipos parejos ¿cómo los definen? yo creo que muy buen partido al igual que el otro a nosotros este campeonato de los dos partidos que jugamos con Independiente sacamos un punto nos ganaron uno y empatamos con Independiente ¿está un saldo negativo entonces con Independiente? con Independiente entonces hay que tener ojo ahí también va a ser un muy buen partido 24 puntos llegó final Independiente no, está haciendo un buen trabajo también Independiente en todos sus no, dirigentes no, no sé están moviendo en Juveniles fueron campeones claro tiene un buen cambio sigamos viendo la tabla para que terminemos con la fecha seguimos seguimos la serie Seniors Mariposas Racing que fue el último club que clasificó a Coliguillo por el partido de definición que estuvimos cubriendo Santa Teresa Aurora en Cracks enfrentará Independiente y en la serie de honor se van a enfrentar Mariposas y la Unión Independiente club de partido Unión Independiente buen partido buen partido me imagino que ustedes siempre están mirando la serie de honor de rojo se quedó medio equipado claro para el sí equipado de repente equipado de repente ¿qué les parece un buen duelo bueno bueno realmente la liguilla por algo en la liguilla siempre pasan los mejores y siempre hay buenos partidos esos partidos se van a jugar en Mariposas en la siguiente fecha y terminemos revisando los cadetes de esa fecha para que veamos las posibles llaves de cadetes que se jugarán el 15 de enero cancha de Mariposas en la serie Seba se van a enfrentar la Unión Independiente Deportivo Unión Independiente con Santa Teresa Aurora Mariposas a Racing Club que perdió la final una final ahí en la B que se definió en el último partido así que entró a liguilla en la serie Independiente enfrentará a San Clemente y en la Juveniles que es la de Proyección que los muchachos también deben haber revisado un poquito ahí de esas series en Racing Club ahí hubo un error de timeo Racing frente a Chile no bien viento no hay excusa para quedarse en la casa este fin de semana no, no hay excusa salvo que los manden a hacer el aseo y esas cosas algunos algunos pueden tocar nosotros nos toca trabajar vamos ahí inventamos que hay que trabajar este fin de semana oye muchachos quería aparte tenemos que le dar un poco en la liguilla queríamos comentarle a todos los amigos que nos ven que tenemos un bingo a beneficio de un gran deportista de Sergio Badilla que jugaba por Linares ascendieron ahí de categoría salieron campeones y se tiene que operar lamentablemente todo un problema ahí en la rodilla tiene que hacer una operación y hay que las operaciones son costosas así que hay un bingo que se va a realizar el día 14 de enero en el colegio de Keri a las 18 horas el valor del cartón 2000 pesos excelente premio así que comeremos con Sergio participando del bingo compramos ahí su cartoncito y nos vamos ese día salvo los que van a estar trabajando en otro lado no podemos estar a esa hora ya pero le mandamos mucho mucho saludos y cariño a Sergio por lo que está pasando en este momento es un muy muy buen jugador lo hemos tenido acá compartiendo con nosotros en UTV así que que les vaya muy bien con el bingo que se está organizando el día 14 ahí en el colegio de Keri así que también quería aprovechar mira un saludo especial que quiero mandar a David Lara no sé si usted se ubica a David Lara a David Lara siempre está presente en la actividad deportiva David que tiene ahí el mesón con sus ventas con sus maní con tus bebidas con esto así un saludo grande quiero saludar a David siempre ha sido muy amable con UTV Deporte siempre estaba ahí con nosotros cuando veamos las canchas compremos con él compramos a él tiene muy buenos precios y muy buena calidad de sus productos un abrazo grande para David así que y los que no quieren ir al no quieren ir al estadio de Racing porque ya salieron campeones porque tienen otras actividades se va a jugar este fin de semana también otra riquilla que es la hay una ustedes creen que ustedes los lolos juegan los que tienen 55 años y 62 años también juegan la semifinal y finalidad la semifinal y finalidad de los históricos que le llevamos nosotros están jugando la semifinal ya se jugó la semifinal de los 62 años ya así que está muy bueno en los 62 años clasificaron ya la obra con puertas negras para jugar la final y eso va a ser el sábado 14 en el complejo deportivo de la Liga Pistosa en Flor del Llano ustedes lo conocen y este sábado en el campo deportivo del Alba ahí sí que van a jugar ya fuerzas negras con la obra y de fondo el Alba con Bramadero ahí van a salir también los ganadores que van a ir a la gran final del día 14 ahí en el complejo deportivo de la Liga Pistosa los ganadores de la categoría histórica que nosotros le llamamos así que si no tiene Caleo acá en la clase allá puede ir a jugar a los históricos no es problema así que estamos pensando en los históricos sí todavía no es hoy usted bueno usted va a acompañar a lo mejor para ir a dar una vuelta para el 14 pero muy buenos jugadores mucha calidad y disculpe que no se trompa pero sí que bueno bueno aviso bueno se viene a la Liga estamos muy prendidos con eso estamos a cubrir todos los partidos esperemos que la gente vaya a cita y que por supuesto sea una fiesta del deporte sí así hay incidentes siempre importante hacer el llamado también aquí a los jóvenes podríamos pedir también que pudieran hacer un llamado a que esto sea lo más tranquilo posible ¿cierto? porque para que no se vaya manchando el torneo hubo algunos incidentes en algún minuto durante el torneo que empañaron un poquito pero por suerte fueron aislados y no se llaman pero ahora como estamos definiendo puestos puede que lleguen un poquito más el día de los años así que el llamado que le puedan hacer usted también a la gente que asista a la cancha que no haya tanta pirotecnia yo diría porque el otro día había ido a ver un partido de independiente creo la semifinal o final de los pequeños el partido definitorio el partido definitorio y casi la mitad del partido estaba empezando a tirar pirotecnia y yo veía como la señora la hija se asustaban pues igual por último yo creo que esperan a que termine el partido y ahí la tiran por último pero no creo que a mitad del partido a media la vayan tirando es buen punto y lo otro es que según la ley de seguridad de los estadios eso está prohibido o sea podría perfectamente llegar carabineros y ya se detenido a uno de esas personas que están ahí porque eso está prohibido hoy día en el país bueno después ellos perder la tarde deportiva claro es buen punto porque la gente cree que la ley aplica solamente al fútbol profesional y no es así a todo tipo de campos deportivos así que eso hay que tener bastante ojo vamos a hablar también con la gente de la asociación que esto lo pueda controlar y que no pase porque los hinchas no entran este tipo de cosas yo me doy un saludo aquí que es importante que lo veamos Andrés Bobadilla dice muchas gracias por el apoyo a mi querido amigo Sergio ya está operado y ya comenzó su rehabilitación un abrazo para usted mi amigo así que ya operaron auditiva parece ya están sobre pero la operación hay que pagarla así que claro hay que seguir hay que apoyar el bingo Antonio Álvaro Antonio Molina dice saludos a Nico felicidades por el campeonato ganado por Rafael Llano Miguel Ángel Sánchez lo está viendo un saludo para Miguel Ángel Sánchez Rodolfo también lo está viendo abrazos para él y Cidora Carrillo lo está viendo para nuestra nuestra sirenita campeona está haciendo un trabajo fuerte en la piscina ahora con natación junto ahí con nuestro colega Osvaldo Toledo que también está trabajando ahí en la piscina así que abrazos para él está fuerte la natación exactamente va bien José Ferrada también un saludo grande para José las puertas aquí todavía estamos esperando a José así que un abrazo grande para él ojalá que tengamos buenos tics que está por ahí conoce ¿qué pasa con la piscina temperada va o no va a... he venido a un proyecto que estaba en carpeta pero usted sabe que no es tan fácil el financiamiento es importante pero tenía el financiamiento para ese proyecto sí pero son detalles que uno maneja tendríamos que investigar ahí qué pasa en qué proceso pero sería interesante sobre todo ahora que tenemos resultados súper buenos en la natación sí porque tienen que ir a Talca mira tienen que ir a Talca a entrenar y a veces tienen que participar por algún club de Talca cuando hay competencia a nivel nacional entonces hay un llamado ya y después nos va a contar cuál de ustedes que va a ver el seguimiento al proyecto que va si el proyecto como usted bien dice estaba había sido anunciado con bombos platillos y en un minuto se detuvo muchachos bueno que vamos a conversar con ustedes se nos olviden son nuestros campeones ¿qué esperan para el próximo año para el próximo campeonato que viene? cuáles se están preparando hay contrataciones especiales para fortalecer la primera serie o en lo personal tenemos un nuevo desafío bueno en Ricardo también si no me equivoco vamos a jugar en la serie de honor el próximo año entonces es como un logro y es lo que todo jugador espera yo creo y a dar lo mejor para dejar el nombre de Flor del Llano es lo más alto que se puede este año no entró en la liguilla no entró en la liguilla en la serie de honor no en la serie de honor así que ahí tienen el desafío grande ahí claro hay un buen desafío y trabajaron también porque hay un relevo también en la serie ustedes eso lo tienen ya conversado con su entrenador bueno los juveniles ahí pueden ayudar y también la serie de más abajo ¿no? ¿cómo lo tienen más o menos planificado ahí? ya vamos vamos a subir como nueve nueve a varios es que lo que pasa es que antes las renores de las flores eran como los mismos de siempre eran poititos y antes también me incluía en eso también eran poititos me bajé a primera acá también eran buen equipo éramos todos apañadores todos siempre y casi los mismos van a subir a la serie de honor los mismos como de la primera van a subir a la serie de honor así que igual ya va como va a estar más coordinado por así decirle creo vamos a coordinar con algunos otros jugadores que también se hackearon de la serie de honor y así que ahí vamos a ver qué pasó ¿qué tal el equipo técnico para este año? el Felipe Jaure es súper joven es la misma persona que yo le decía que tomó la serie primera el año pasado y él como que comenzó a cambiar la forma de jugar este año el técnico de nosotros fue Gonzalo Gonzalo Gutiérrez hijo de Claudio y él siguió el estilo del Felipe entonces está como bien bueno ahora súper bien oye mira hay amigos acá que están echando de menos a Sandro Vázquez que no se pronunciaban los los saludos siempre los saludos a Sandro tiene que estar trabajando tiene que estar arriba acá Brian Muñoz aguante cabros dice el Brian nos dice no lo demás está censurado sale un pitito pero oye escuché algo que manda un saludo de la liga rural que pasa también juegan en la liga ustedes rural yo por lo menos si juego por Bello Unión ya ahí estoy antes también estaba como porseando entre primera y serenón pero ahora estoy más en primera ya ahora si Dios quiere el próximo campeonato voy a subir de nuevo serenón siempre de delantero si siempre de delantero ya me acostumbré a jugar en cualquier posición ya sea las dos puntas o falsa no yo en el rural juego en el otro en el que juega San Jorge San Jorge Norte en ese club y está en el plantel ese que tuvo buen resultado el año pasado si o sea perdimos la final a penales si está en ese plantel si y ahora vamos primero invicto no hemos perdido ningún partido empatado solo uno un muy buen plantel igual allá y casi fueron chiquillos de la flor del llano entonces personas con las que llevamos años jugando juntos todavía está ahí el internacional Jimmy Lobby ¿no? ¿cuál? Jimmy Lobby ¿Jimmy? Jimmy ¿todavía está ahí? ¿todavía está ahí? ¿todavía está ahí? ¿todavía internacional? chivo en cuanto llevaban como siete minutos ya he hecho dos goles muy buen partido fue excelente ese encuentro si que bueno que estén en el rural ¿alguna diferencia en las competencias? ¿dónde cree usted que se marca la diferencia entre el asociado y el rural? yo creo que en ese rural de San Jorge la serie primera tiene muy buen plantel al igual que en el de la flor del llano porque como ese campeonato no lleva a Copa de Campeones generalmente los jugadores de la serie honor juegan en primera para ir a jugar a otro lado del parking entonces por eso esas series son muy buenas ya se potencian si claro pero esos cambios de jugar a otro lado también tiene que ver con un poco con que a veces son pagados en eso claro ¿y qué opinan ustedes de eso que les pagan a los jugadores? es que eso va veniendo del club igual porque por el gusto algunas personas no sé por mi parte a mi me gusta ir a jugar a Perino y a mi si es que me ofrecen yo diría que quiero que no porque a mi me gusta ir a jugar allá porque es como mi casa por decirlo y la verdad a ellos me siento a gusto es como una familia más así decirlo chico tiempo hay amor ahí por el club siempre oye muchachos ustedes cuando no están jugando fútbol en todo eso ¿en qué se entretenen? ¿les gusta la música? ¿algun otro deporte? ¿algun otro deporte? ¿algun otro deporte? ¿algun otro deporte? oye ¿qué es importante comenzar con estos por supuesto los campeones de una serie hoy día la serie primera con serie de honor es poquita la diferencia bueno en el próximo campeonato los vamos a ver ahí en serie de honor no está 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 muy bien oye ¿qué pasa cuando si nosotros hoy día Osvaldo y yo les preguntáramos sáquense las poleras ¿qué color de camiseta veníamos abajo? amarillo depende por qué a mí me depende por qué porque depende si me preguntan por ruedas ya sería como otra ruedas pero si me preguntan por si sí ya son tus dos amores claro compartidos el tuyo es Flor del Llano Flor del Llano y bueno yo ya no juego donde yo vivo en el oriente yo jugué años y ya no estoy jugando en ese club porque como que se fue de pabababa pero aún así si a mí me preguntaran de qué club soy yo soy Flor del Llano y el oriente porque es el club que jugué de cuando estaba más chico el oriente jugaba en Talca ¿cierto? sí en el campeonato rural de Talca está ahí con ahora sí porque está del otro lado son los vecinos ¿cierto? pero son bravos los del oriente van a jugar ¿no? sí yo creo que antes antes más que ahora sí antes más que ahora es que una ola de sus tiempos oye el capitán le manda muchas saludos así que por favor cuadrarse el capitán de la serie le mandó saludos ¿no? 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 me gustaría que el torneo tuviera la posibilidad de tener más clubes que el torneo fuera más largo donde algunos clubes que estén participando en el rural fueran parte de la asociación yo creo que sería sería mejor para el campeonato si fuese así porque igual aunque sean ocho clubes yo encuentro que es un campeonato muy competitivo pero si fuese más sería aún más competitivo yo creo que 10 10 equipos ya daría bastante bien claro daría bien si juntamos las 3 asociaciones de cerca de 40 equipos si no me equivoco antiguamente este campeonato tenía 10 clubes porque estaba San Máximo estaba San Máximo estaba San Luis quebra de agua estaba Mariposa Villa Roto claro había mucho después fueron haciendo estaba después se fue separando y yo recuerdo que hubo un tiempo en que la hora la hora y San Máximo eran los otros dos equipos que completaban los 10 con todo fue como la última temporada de 10 y la hora mira la hora es fatal que ya ha llegado dos años tuvo tres años seguido campeón en Serie Honor claro ahí con su DT Freddy Hacke así que un saludo para él oye de acuerdo a lo que usted con la corta edad que tiene le ha tocado vivir qué nombre de buenos jugadores encuentran aquí en San Clemente ahí está la foto de de nuestro amigo que mandaron ahí está recién operado Sergio así que ya está la recuperación ahí esperamos que todo salga bien qué rapidez como llega la tecnología la formación llega rápida tenemos muchos reporteros en todas partes fue el programa de menisco parece que la operación de la siguiente son rápidas si desean pronto recuperación y que pueda volver pronto a donde más le guste es el deporte si bueno va otro me parece que va otro club ya con aspiraciones más altas así que mucha suerte para él de los nombres que ustedes han visto conoce quién les llama más la atención a nivel de futbolista en la comuna que ustedes nos vean que se destacan que son ejemplos a seguir yo creo que que uno de los mejores jugadores que yo he visto muy bueno con la pelota a los pies el cambio de lava creo que se llama David Carreño David Carreño que juega en San Clemente papá de la exidora cuando todavía estábamos conversando ahí una estrenadora es un jugador yo creo que un jugador completo muy bueno bueno yo lo he visto jugar en distintos puestos pero siempre en el medio pero en todos los puestos rinde así es ¿y tú? hay harto que yo lo encuentro que son muy completos ya sean defensivamente como ofensivamente así que está difícil como la decisión ¿algún defensa que te haya complicado la vida en un minuto? oh como siempre le digo el franco el de San Clemente Franco no, 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 el paredo y como que costaba cuando jugábamos contra ellos costaba como pillarle el lado para poder ganarle así que como que él sería como el defensa más cumplido que a mí me ha tocado y algún delantero que tú digas mira estas cualidades me gustan mucho me gustaría tenerlas que no sé no sé no sé no me acuerdo hay varios que me acuerdo de sí pero no me acuerdo viendo los nombres ¿cuál es el gol más importante que te recuerdas de esta temporada? contra San Clemente contra San Clemente algunos que salían casi de suerte y algunos así de jugada pero contra ellos ¿y cómo fue el gol? ¿qué pasa? casi al ángulo un tiro que tiré más así por por pillar despistado como al arquero y al ángulo y otro que también fue como de pura suerte que había ganado como en carrera así como tipo de contragolpe y iba a tirar como centro y ese centro que yo lo tiré lo despistó el defenso y ahí se fue para el parco así que ese gol fue como decisivo ese gol oye peleemos un poquito con ustedes equipo nacional profesional que que les gusta que cumple sus preferencias profesional ¿hichas de algún club? ¿hichas de algún club? ¿colo, colo? colo, colo colo, colo ¿no vamos a pelear? ¿colo, colo? ¿colo, colo, colo? yo chuto acá también pero si así que vamos a levantar si claro otro más claro y acá los muchachos ¿qué club usted? aquí estamos los a ver la gente de producción ¿qué club le gusta a usted a nivel nacional? ¿a nivel nacional? ¿con lo cual o vamos a pelear? ¿todos bien? bien todos nos vemos el próximo año ¿es difícil ¿es difícil de hablar en español? ¿no? ¿conocó alguno por ahí? ¿conocó alguno? si tengo alguno si yo tengo un amigo que si si no si alguno hay si yo conozco un atlete lo que si tengo que invitarlo ahí un día para que estén vamos a salvar a nuestro amigo Angélica González lo está viendo de Racinguistan Angélica un saludo grande para allá un saludo grande un saludo grande el saludo grande el el no es que el tiempo también estaba jugando el saludo grande el saludo grande don Julio Julio da bandas de San Maxi lo estoy diciendo ¿pero no sabe el nombre? no 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 Julio lo está diciendo ya José Miguel Lara Contera no, no dio el nombre hay un viejito que jugó en la flor en 45 años un goleador, era bien bueno, se ríe yo creo que está hablando de él está hablando de él José Luis Lara lo está viendo un abrazo para José Luis Víctor Ruiz Pambiño, saludo para los campeones del Víctor, un saludo grande ahí para el Víctor Brian Muñoz, Julio Canales ahí está la respuesta un abrazo para Don Julio que esté muy muy bien ahí, ahí mando, sí, de mí un abrazo para él bueno, estamos llegando casi al final de nuestro programa, también agradecer a nuestros amigos que hacen posible el campeonato, Viclin Empresa de Servicios Generales Seguridad C4, cuenta con los mejores guardias, el día vistoso siempre apoyando al deporte amateur de la comuna y de string, entrenamiento y rendimiento si quieren estar muy bien preparados para el próximo campeonato vayan ahí a string y los va a dejar tiki-taka para ser una máquina jugando así que, ¿alguna otra novedad que tengamos? no, este fin de semana estamos solamente en modo liguilla ya, estamos ahí bien entregamos ya los premios que se que se ganaron en el concurso en el concurso mundial, mundialero ya se se entregaron, ya están ya visto hoy día, nos faltaba Chérez, que era la última pero hoy día ya nos faltaba para allá sí, porque le dije sí, hoy día o si no, lo traspasamos a los panelistas de UTV para ir a gozar ayer a la no, si hoy día fue así que gracias también para nuestro amigo aquí que nos antes pasa que nos aportó con premio así que bien bueno muchachos un placer queremos dejarles también las pantallas de UTV para que ahora puedan saludar usted me dijo que quería saludar a la Polola puede hacerlo sin ningún problema no, que al club no al club de la Unión al profe Juan a la presidenta y mis amigos por Vlad y todo así que nada, un saludito nomás y ya los tenemos viendo ¿y el Valor? bueno, a mi me gustaría saludar a mi familia a mi mamá a mi papá y a mi Polola que siempre están fin de semana acompañándome en lo que me apasiona que es jugar a la pelota a toda la gente de Flor del Llano y a toda la gente del Oriente porque es donde de donde yo soy oye a propósito de eso de la ¿cómo se ha portado la familia con usted todo ese tiempo que les gusta el fútbol que participan salen todos fin de semana ¿cómo es el apoyo de la familia? bien porque saben que a mi me quitan el fútbol y no como que no soy nada así que nada bien no conmigo lo mismo generalmente están conmigo en la cancha me van a ver pero siempre he tenido un apoyo desde chicos de cuando tenía 10 años mi mamá con mi papá siempre me llevaron a la cancha a jugar a la flor porque como yo soy de afuera me complicaba un poco el venir hasta que ya pude venir solo cuando tenía la edad para venir solo pero antes me acompañaba ¿no vas a jugar? no mi papá no el mío así ay oye antes que nos vamos yendo saludos Ángel Cáceres Salazar saludos a todos y a los invitados y saludos a los dos más grandes de la comuna de San Clemente Deportivo San Clemente y el Club Deportivo San Máximo y otros hinchas Llevo Duvaldo comenzamos ya si viene la liguilla nuestros amigos van a estar ahí viendo el fútbol el equipo producción que anda guay también van a estar están apañándolo van a estar ya no pero hay uno que lo tenemos ahí con el asterisco porque no fue el jueves pasado cambiamos al escenario para que él fuera y no apareció andaba de paseo así que es entendible está en la piscina en otra piscina en otra piscina si no es un gusto volver nuevamente decirte un excelente año y que UTV Deportes por supuesto tenga muchos logros este año en la variedad y gama de deportes que hay en San Clemente ahora estamos hablando de fútbol pero vamos a estar cubriendo lo que es bajebol, futsal natación el próximo sábado Osvaldo hay un encuentro de las candelitas en el polideportivo con un equipo de talca así que también tendremos de ir un ratito a tomar algunas notas de las muchachas que nos representan y les vamos a invitar un día por supuesto para que estén acá con nosotros para que nos cuenten cómo se viene el año 2013 para allá pero aclare porque yo tengo que con ustedes tengo que te dejar todo bien claro invitamos a las candelitas invitamos a las representantes de las candelitas hay que invitar a los dirigentes y también a la jugadora y también a la jugadora no hay como vierlo bueno nos vemos el sábado y también el próximo jueves con ya sabiendo cómo están los primeros clasificados para la final de la liga así es y también y el 14 nos va a estar ahí también viendo la final de los históricos nos vemos el 14 se va a matar en mariposa y floresta vamos a matar ahí en dos frentes nos prestarán el avión ahí va a estar más rápido nos vemos un abrazo grande chao muchas gracias nos vemos